Y hasta ahora sigue reunida la recién creada Comisión Especial para el Seguimiento del Ébola en nuestro país. Está presidida por la vicepresidenta del Gobierno. La ministra de Sanidad ha llegado a esa reunión después de comparecer ante los medios para informar del encuentro con los consejeros autonómicos de Sanidad. Preguntada sobre el estado de Teresa Romero, ha dicho que solo sabe lo que están informando los medios de comunicación. Lo que le puedo decir es lo que sabemos a través de los medios de comunicación. No tenemos más información que esa. Parece que va evolucionando, pero sigue en la misma situación que estaba. Hay una investigación abierta sobre los posibles fallos que se hayan podido cometer, que han producido, que haya habido un contacto de la auxiliar de enfermería que ha provocado que se haya contagiado. Estamos analizándolos, estamos estudiándolos.